El segundo tramo de nuestro programa de hoy Dije que íbamos a estar hablando con el Dr. Norman Jalil, especialista en cirugía de la obesidad severa Y hay muchos casos, la Tota Santillán y algunos otros que cuando le hicieron la cirugía dijeron que le había salido todo mal Y le pregunté, ¿se puede vivir mal después de la cirugía o son casos aislados? En primer lugar, la obesidad es una enfermedad Nosotros estamos de alguna manera lidiando con una enfermedad que va a estar presente toda la vida Hay una mayor capacidad para asimilar especialmente los hidratos de carbono, que son las harinas y los dulces En pacientes obesos comparados con otra persona y esta es una cuestión genética Se nace con esa predisposición, la podés manifestar de chico, de adolescente, de grande Ante distintos factores La enfermedad está Cuando el paciente ya ha saturado las reservas primarias, el resto empieza a guardarse en la reserva grasa Y cuando se han superado un nivel, vamos a hablar en términos para que la gente lo entienda Porque no se trata de kilos, sino de relación de peso con la altura y demás Cuando se ha superado un nivel de exceso en promedio de 20 kilos Las estadísticas son clarísimas Que volver atrás y sostenerlo en el tiempo Es una aventura imposible Las estadísticas serias dicen que todas las personas que con dietas han logrado bajar 20 kilos Que seguramente habrá muchos docentes que han logrado hacerlo Del 100% que se vio con cualquier dieta, la que te guste Mezcla las que quieras Los que han bajado 20 kilos, dos años después del 100% te encontrarás con un 2% El 98% restante volvió a subir Y ese 2% dos años después se transforma en un 0,2% Lo cual no habla mal de las dietas Habla a las claras de lo difícil que es manejar esta enfermedad En la cual, si yo te digo que hay un trastorno En el cual toda la vida, cada vez que comas Una vez que tenés saturada la reserva Vas a estar guardando más de lo que quemas Tomemos la primera medida Tachemos la palabra dieta Porque no es para vos Cuando un paciente tiene una obesidad instalada Se tiene que olvidar de la palabra dieta Tenemos que hablar de lo que es Instalar un estilo de alimentación que dure toda la vida Y ahí lo comparamos con un diabético Un diabético va a ser diabético Y te lo comparo porque es una enfermedad bien conocida ¿Cuánto tiempo para vos? Toda la vida Toda la vida Entonces el diabético no tiene día libre No tiene permitido No tiene fin de semana Porque sabe que se come un bombón O un chocolate y se va a descompensar Ahora, el que no tiene diabetes Se puede comer una caja de bombones No tiene ningún problema